Sí No, todavía no lo hicieron, solo lo tienen ahí listo y lo montan por favor con los soportes universales No sé si como ustedes bien nos dio tiempo de hacerlo en la primera práctica cuando explicamos cómo se usaba todo eso o no Si no yo voy a montar uno y ustedes lo miran Más o menos tiene que estar Hágame un favor, Víctor Pásenme una de las tres reglas de metal que están ahí Lo voy a hacer yo aquí, ustedes miran cómo se hace Yo ya tengo práctica pero estas reglas están porque ustedes es la primera vez que lo hacen A unos 25 centímetros más o menos Aquí hay reglas, si lo quieren medir A 25 centímetros vamos a colocar el soporte de anillo Luego Fíjense que esto esté bien bien sujeto ¿Verdad? Para que no haya ningún accidente Luego Le vamos a colocar encima la rejilla de asbesto Y encima Le vamos a colocar esto ¿Está claro? Sí Esto lo vamos a hacer todos Por favor ¡Ah! ¡Ah!